Muy buenas tardes con todos y con todas. Para mí es particularmente significativo que un acto como este sea un día como hoy, que es el segundo día de clases. Ayer abrimos el año escolar con un acto simultáneo, en donde los niños se les bajaban las manos, tomaban desayuno y podían asistir a la escuela. Creo que eso pone en evidencia lo que para este gobierno significan nuestros niños, sus derechos de inclusión social. Como lo significativo que es que estemos aquí, salud y educación en la misma actividad. La salud de nuestros niños, la educación de ellos, ambos procesos unidos en una sola cosa, en un símbolo tan elemental como lavarse las manos y tan significativo para no enfermarse el estómago, para no resfriarse, para que no se infecten nuestros ojos, para que nuestros alimentos nos hagan mejor provecho. Eso ayudamos a enseñarlo nosotros. Pero eso significa que nuestros niños van a llegar saludables a la escuela para aprender mejor. Muchas gracias chicos y chicas por haber sido parte de esta campaña y que le enseñaron al país la importancia de lavarse las manos. Muchas gracias Jesús por estar con nosotros, enseñándonos a todos a lavarnos correctamente las manos. Y muchas gracias a todos que somos capaces de unirnos en un solo objetivo, que son los niños, que es el bienestar y que es el desarrollo y el futuro de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!